eeeeeeeeee Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Esta es la lista de convocados de Hans Siflick para el partido de esta noche del Barça De Champions en Montjuic contra el Young Boy Suizo Con una gran novedad Vamos a por ello Pues bien, con el 2, Kubarski Con el 3, Alejandro Valde Con el 5, Inigo Martínez Con el 7, Farrán Torres Con el 8, Pedri Con el 9, Robert Lewandowski Con el 10, Ansu Fati A ver si vemos a Ansu Fati hoy en el campo Con el 11, Rafinha Con el 13, Iñaki Peña Con el 14, Pablo Torre Con el 17, Marc Casado Con el 18, Pau Víctor Otro que merece más minutos, lógicamente Con el 19, como nuestro crack mundial Lamin Jamal Con el 21, y aquí viene la gran novedad La vuelta a la convocatoria Después de varios meses de lesión Frankie de Jong Con el 23, Jules Koundé Con el 26, Astra Laga Con el 32, Héctor Ford Con el 35, Gerard Martín Con el 36, Sergi Domínguez Con el 39, Cuenca Con el 40, otra novedad de la convocatoria Jacob Isbili Con el 41, Guillermo Y con el 42, Alejandro Fernández Pues bien, como hemos visto Se confirma una buena noticia Que es la vuelta De Frankie de Jong A una convocatoria del Barça Después de varios meses De ausencia Por lesión Seguimos con la actualidad De nuestro Barça Y en concreto Con lo más destacado De rueda de prensa Que dio ayer Hansi Flick Previo al partido De esta noche De Champions Atentos a la contestación De Hansi Flick A la pregunta De un periodista Cabernario Sobre el tema Jack Cancino Del derbi madrileño Vais a flipar Vamos a por ello Te quería preguntar Por la vuelta De Frankie de Jong Que significa Futbolísticamente para ti Su vuelta Recuperar a un jugador De estas características Si hay una mosca por allá ¿Qué representa para ti Recuperar a Frankie de Jong Futbolísticamente Y qué plan tienes Con él Teniendo en cuenta Que hace 5 meses Que está de baja Bueno Para empezar Es una gran Gran noticia Muy muy buena Que pueda volver Frankie al equipo Aunque sean Solo 5 minutos 10 minutos Pues Es algo que Es muy importante Para nosotros Porque si ves Que hay movimientos También con los jugadores Lesionados Pues Después del octubre Cuando igual Dos o tres Juegos más Puedan Volver Nosotros Como equipo Con entrenadores Pero también El equipo Entero Les hace mucha Alusión Nos es Muchísima Alegría Y también Para Frankie Es muy positivo Poder volver Con el equipo Estar con el equipo Pues compartir El vestuario Con ellos Ponerse la camiseta Ayudar al equipo Y lo hemos Hablado con él Estará ahí Y si se da La oportunidad De que pueda jugar Entonces así será No creo que juega Que pueda jugar 45 minutos Pero igual 20 minutos Igual 10 minutos Pero será Muy beneficioso Para él Buenos días Hansi Buenos días Hansi Cana Las por tres En el campo De Osasuna Pero también Contra el Villarreal El Barça Sufrió por culpa De las transiciones De los contraataques Del equipo rival Que tiene que hacer mejor El Barça Para evitar O minimizar Estas situaciones De contraataque Que pueden ser peligrosas Con la defensa Tan avanzada Bueno Si haces demasiadas Faltas Demasiados errores Como hicimos Con Osasuna Pues siempre es difícil Defender Contra la pelota Sobre todo Si el equipo Es fuerte En el cambio De defensiva Ofensiva Por eso Por un lado Es importante Hacer pocos errores Las calidades Que tenemos Pues demostralas En el campo Con la pelota Y es una cosa Es una cosa Que nuestros jugadores Del Barça Hacen muy bien Saben que Cuando tienen la pelota Cómo jugar con la pelota Cómo combinar Con los demás jugadores Cómo Ahí tenemos que tener Procesos muy Procesos muy claros Cada jugador Individual Tiene que saber Qué hacer Cada uno Tiene que tener Claro Que tiene que asumir La responsabilidad En el campo Buen día Saliendo del partido De mañana Me gustaría preguntarle Si vivió El derbi madrileño Entre el Atlético Y el Madrid Y lo que pasó Con el lanzamiento De objetos al campo Se tuvo que tener El partido ¿No lo vio? No, no lo vi ¿Usted sería partidario De eliminar A todos los radicales De los estadios? No sé Qué pasó ayer Lanzaron objetos Al campo Y se tuvo que suspender Durante dos minutos El derbi madrileño Estos objetos Lanzó Una parte De la afición Radical Del Atlético De Madrid A una de las porterías Bueno Yo creo que Hay que identificar A esa gente Hay que prohibirles La entrada En los estadios Es difícil Con tantos Tantas personas En el público Pero yo creo que Esto no es parte Del fútbol No debería ser parte Del fútbol Los fans Deben animar El equipo Y eso es todo Lo que puedo decir Sobre este tema La derrota Del otro día En el Mónaco Condiciona mucho El devenir Del Barcelona En esta competición Entiende que Hay muy poco Margen de error Por la dura competencia Que hay Y lo corta Que es esta competición No Jugaremos con el equipo Que pensamos Que es el mejor equipo Para enfrentar A los Young Boys Tenemos la confianza Suficiente Para poder decir Que queremos ganar Ese equipo Claro El primer partido Pues se perdió Pero para mí No es ninguna razón Para estar deprimidos Hubo razones Por las que El partido fue Como fue Contra Monaco Y ahora Y ahora La meta Es ganar Los primeros Tres puntos En nuestra propia casa Y todos Pues no sabemos Cómo será Este nuevo Moodle Champions Cuántos puntos Harán falta Y por eso Es importante Que Bueno Alcancemos Los máximos puntos Posibles Desde el inicio Bueno Pues queda claro Que Hans y Flick No ve Los derbis Madrileños Y ahora Seguimos con la Básquet Para la alineación Del Barça El partido Que tenemos Esta noche Champions Contra El Young Boys Con algún bombazo Incluido Vamos a por ello Pues viene aquí Y abajo Los panos Pareja De centrales Cubarsi Inigo Martínez Lateral derecho Jules Kunde Y lateral izquierdo Alejandro Valde En el centro Del campo Estará Marc Casado Que volverá Al pivote Acompañado De Pedri Que tendrá Total libertad Eso sin el centro Del campo Pablo Torre Como centrocampista Más avanzado Y los tres Que formarán El ataque Del Barça Van a ser Como no La Minyamal En la banda derecha En la banda izquierda Rafinha Y en punta Como no El crack Polaco Robert Lewandowski Pues bien Como hemos visto Es una Bruta alineación Y más sabiendo Que Frinky De Jong Va a poder jugar Algunos minutos Esta noche Contra los suizos Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Julés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De esta noche Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!